Fiscalía General del Estado, informe semanal. Bolivia presidirá la IAMP durante los próximos dos años. El presidente saliente y fiscal general ecuatoriano, Galo Chiriboga Zambrano, postuló a José Guerrero, su homólogo boliviano, para sucederlo en el cargo. La moción fue aceptada por el Pleno de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, IAMP, y Guerrero fue electo presidente por un periodo de dos años. La Asamblea de la IAMP se efectuó en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 28 al 30 de octubre del 2015, y reunió a 21 delegaciones de los países que la integran. Giovanni L. fue sentenciado a 26 años por femicidio en el caso Charo. Tras nueve días de audiencia de juzgamiento, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Santa Elena sentenció a Giovanni L. a 26 años de pena privativa de libertad por el delito de femicidio en el caso Charo. Como reparación a los familiares de la cantante, el sentenciado deberá pagar 100 mil dólares y otros 800 salarios básicos del trabajador por concepto de multa. La Fiscalía demostró la responsabilidad de Giovanni L. con 34 testigos, informes de pericia realizados a la ruta seguida por el vehículo en el que se movilizaba la víctima, además de experticias efectuadas a las llamadas de auxilio reportadas al ECU 911, entre otras. La cantante Charon falleció el 4 de enero del 2015 cerca de la comuna de San Pablo, en la provincia de Santa Elena. Fiscalía inició implementación del sistema CIAF 2.0 en siete provincias. La información recopilada estará disponible en tiempo real. Quienes participan en un proceso penal serán notificados vía correo electrónico y los documentos tendrán seguridades como código de barras y código QR. Estas y otras son las ventajas de la nueva plataforma informática CIAF 2.0 de la Fiscalía General del Estado. El plan piloto fue presentado en la primera capacitación en los laboratorios de cómputo del Instituto Nacional Mejía en Quito. La herramienta, que será manejada por fiscales, secretarios y asistentes, mejorará la calidad de atención a la ciudadanía debido a que los procesos podrán consultarse de inmediato. Las próximas capacitaciones serán del 9 al 20 de noviembre en Manaví, El Oro, Esmeraldas, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Inbabura y Carchi. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado.